Bien, partidazo aquí en la NU, ganó 2 a 1 el equipo local, el equipo de Guillermo Barros Esqueloto, luego de un buen primer tiempo donde se fue al vestuario con la mínima ventaja. Ahí fue donde Old Boys no tuvo mucha marca, no trabajó bien, sobre todo en la primera parte. En la segunda mejoró mucho el equipo visitante, le complicó la vida, empezó a aparecer mucho más Montoya, desapareció Pizarro y empieza a dominar situaciones el equipo de Romero. Realmente fue un partidazo con un segundo tiempo de Old Boys, como para recordar, el bajo rendimiento de la NU tiene que ser un llamado a atención para este equipo que puede ser serio candidato. Lo pudo haber ganado Old Boys también, lo ganó la NU. Bueno, suerte de campeón, el tiempo lo dirá.